saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más del anime de pretty soul de sailor moon y en esta ocasión vamos a revisar otro más que de la línea girls memories de la marca van presto y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review es de pretty solar sailor moon de la línea girls memories de la marca van presto sailor júpiter o en otras palabras macoto quino bueno acá pueden ver a esta figura como yo ya les dije esta es sailor júpiter y es precisamente macoto quino o como se le conoce acá latinoamérica como lita ese su ese su nombre es el nombre de su identidad civil en la versión latinoamericana y bueno como todos sabemos sailor es el planeta protector es el planeta júpiter precisamente y bueno como todos sabemos en su identidad civil como macoto quino o lita quino como se le conoce acá en latinoamérica ella es ella está ella primero está en otra en otra en una escuela y después está y después se va a otra que es la misma a la que van a la que van tanto usagi como amy y y mina eso sí no con el mismo uniforme que portan ellas y bueno también decirle que ella 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 como aficiones tiene la la cocina también la jardinería los arreglos florales y la artesanía y le gusta y le gustaría ser propietaria de una tienda de de dulces pero también mezclarla con florería y panadería bueno eso es lo que yo sé en cuanto a las aficiones y y su y cómo es su identidad civil ella es bastante ruda por si decirlo aunque es amable con sus con sus amigas y también recordemos que su cumpleaños es el día 5 de diciembre bueno eso es lo que yo sé en cuanto a macoto quino y en cuanto a sailor júpiter y bueno bueno acá pueden ver a esta figura bueno podemos ver aquí podemos ver la junta con su vestida con su con su uniforme de sailor scout bueno podemos ver qué bueno su cabello es es un eso es de un color café oscuro como ustedes pueden apreciar y podemos ver ahí un moño podemos ver que tiene un moño ahí en color verde bueno podemos ver que sus guantes son de color blanco con bordes en color verde su blusa este color blanco también y con su cuello en color verde con líneas en color blanco podemos ver que el lazo de su blusa es de color rosado con con la parte central decorativa en color verde y bueno podemos ver que su falda este color de color verde también y podemos ver que su que su que el lazo de su falda es de color rosado al igual que el de su blusa bueno ahí lamentablemente tiene esta 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 cosa que bueno yo intenté sacársela pero no pude y no voy a seguir intentándolo intentándolo porque si no puedo dañar la figura de hecho este es un producto de segunda mano por eso lo compré con eso y bueno podemos ver que sus botines bueno sus botines son de color son de color verde y también tienen tacones y como siempre bastante sexy y atractiva con sus tacones y podemos ver que también tiene cordones estos botines muy muy bonita esta figura bueno ahora a continuación voy a hacer unos comparativos de tamaño con otras es el olor scout que tengo por ahí esperemos un momento bueno aquí aquí la tenemos junto con mis otras figuras de van presto de sailor moon en esta ocasión las break time break time figures por un lado tenemos a sailor mercury o a sailor mercury o o o o emi misuno aquí mi otra versión de de makoto kino o sailor júpiter y mi versión de mina aino o sea sailor venus bueno podemos ver qué bueno éstas tienen postura de de que están sentadas pero ésta está parada como ustedes pueden apreciar en la misma pose que hace cuando se presenta como sailor scout de hecho existe hay un poco hay algo de diferencia entre esta figura y estas otras tres bueno ahora las voy a hacer a un lado ah 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 comparativo más, en este caso la tenemos junto con Sailor Mercury o Mimisu, ¿no? Mi otra versión de Sailor Mercury y con Sailor Mars o Regino, que en esta ocasión son mis otras versiones Girls Memories de Van Presto, de Sailor Moon bueno, podemos ver que tampoco hay mucha diferencia entre estas tres muñecas, porque son las tres de la misma estatura como pueden ver, y son las mismas bases en las que están puestas, las vamos a hacer a un lado esperenme un momento, tengo que hacerle unos arreglos a una de mis muñecas ya volví bueno, finalmente para recomendarla se las recomiendo a todos los fanáticos como yo de Sailor Moon a los fanáticos de cualquier anime, y especialmente a los de Toy Animation, también se los recomiendo 100%, y bueno también quiero decirles que esta también la compré como producto de segunda mano en el Persa Bio Bio, y también me costó lo mismo que Sailor Venus que ya ha revisado me costó lo mismo 10 mil pesos, y las dos me salieron 20 mil juntas, y bueno además, les vuelvo a reiterar que próximamente voy a comprarme a Usagi Tsukino o sea Sailor Moon en esta en esta misma versión en la versión de de Girls Memories de Van Presto y bueno y con esto finalmente cierro este video review cuando vean este video recuerden comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao